Música 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 Bueno, suavecito, mantan para dejar una vueltita, vueltita Música 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 Por quererte, si me haces, no sé qué va a ser de mí. Te has contado el tiempo, el tiempo que pasa, las horas de tiempo, no te vienes al mar. Botando en los dedos, el tiempo se me pasa, las horas de verdad, me encanta la verdad. Aún tú me esperas un día para, los ojos se hacen algo así. Si te la vives, te quieres dejar, y con franqueza, para no sufrir. Si no me quieres, te voy a morir, a morir. Si te la vives, te quieres dejar, y con franqueza, para no sufrir. Y si no me quieres, me voy a morir, a morir. Todo el mundo con la patita arriba, con las manos, con las manos, con las manos, con las calmas, con las calmas. ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin veras? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me vas con el sendero ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me vas con el sendero ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me vas con el sendero Si me vas con el sendero Cuando tú no estés aquí Me voy de esta vida Me voy de este mundo Y así nos abre la vida Y cesa mi color profundo Como mucho que te quiero Tanto color del labro Siempre era mi saciego También mi recuerdo grado ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Vamos! ¡Adiós!